Bueno, Luca, muy buenas noches y muchas gracias por su presencia aquí en el programa Información Auditudo y Coordenación María Luisa Núñez. Gracias, Lolo. Agregarles que el compañero Saul Ignacio Peláez, quien habló ahorita, y mi persona, nosotros somos también comunicadores alternativos. Entonces, nos activamos mucho con informaciones, siempre trabajando la verdad. Por encima de cualquier pataleo. Entonces, en el caso mío, yo soy colombo-venezolano, yo viví 20 años en Venezuela, conozco por dentro cómo es el proceso electoral y ratifico que es un proceso electoral muy superior a cómo se mueve en Colombia y muchos otros lugares que refería el compañero, ¿no? Porque es un voto electrónico que a la vez, como ya lo explicaron los otros compañeros ahí, es un voto electrónico que también luego saca un voto físico y se pueden confrontar el número de votantes de cada mesa y, bueno, pare de contar. Y en lo esencial reiterar, como nosotros, en mi caso yo soy coordinador del Movimiento Pan-Africano Federalista Capítulo Colombia, eso viene de la misma África, está en varios continentes. Yo perteneco al Capítulo Latinoamérica, pero también al Proyecto Cultural Sur, soy coordinador del Capítulo Colombia, eso está en más de 30, 40 países. Y en ese entorno, entonces, nosotros venimos reivindicando la visibilización de los aportes de los africanos y sus descendientes. Y debo destacar que una de las características del presidente Hugo Rafael Chávez Frías y, en continuidad, del presidente Nicolás Maduro Moros, tiene que ver con la reivindicación de los derechos génicos afroindígenas. Y en ese orden, también, ese coro que se ha manejado en la manipulación mediática, en cuanto a hacer creer que es una dictadura, es todo falso, porque Venezuela es uno de los países donde más participación electoral se da. Recuerdo que en mi caso yo incluso fui elegido como parlamentario comunal en la comuna. Hay oportunidad hasta para que los miembros de las comunidades se elijan como parlamentarios en su respectiva área. Entonces, hay elecciones del Parlamento, Congreso, normalmente, como hablamos, ya se llama ahora Asamblea Nacional. Y hay una cantidad de procesos electorales que siempre tienen la participación popular, además de las elecciones de alcaldía, de consejo, de gobernaciones, de diputados regionales. Están las de diputados nacionales, que se llamó entonces ahora Asamblea Nacional y, por supuesto, la elección presidencial. Y entonces, más allá de eso, recordar que la doctora, la expresidenta del Polo Democrático Alternativo y ahora senadora del Pacto Histórico Clara López estaba como veedora también en Venezuela y ella con una claridad reitera que fue un proceso electoral muy transparente y se dieron unos momentos de unas demoras, sabemos que hubo sabotaje cibernético, pero con todo ese sabotaje, esa demora, no pueden ellos alterar la seguridad interna de los votos que ya se desarrolla por cada una de las regiones. Eso es imposible. Lo que lograron fue demorar, pero por eso el mismo presidente, Nicolás Maduro, está planteando que se están blindando ahora más para evitar que cualquier situación externa pueda afectar. Y termino con esta inquietud. La misma doctora Clara López, cuando le preguntan qué pensaba sobre la opinión del presidente Petro con respecto a que había que abrir la jata, no sé qué, ella claramente explica que hay que respetar la autonomía de cada país. Yo soy petrista, pero cuando el presidente se equivoca, hay que decirlo, él no puede dejarse llevar de presión interna o externa, porque en el caso de Venezuela hay una normatividad y esa normatividad debe ser respetada porque hay unos tiempos para cada situación. Como decía el otro compañero Saúl, en Estados Unidos se demoraron más de 20 días para dar un resultado electoral. Y acá se enojan porque sencillamente a los dos o tres días ya hay un resultado, una decisión con actas incluidas que se muestran ya primero un setenta y tanto por ciento o ir al final si ya está un 98, qué sé yo, por ciento de la votación. ¿Cuál es el enojo? Por el resultado que es a favor del presidente Nicolás Maduro Moros y por eso preguntaba una dama en un vídeo muy sabiamente. Entonces cuando en Francia y en otros lugares gana la izquierda, ahí no se molestan. Pero si gana la izquierda en algún país latinoamericano, como en el caso de Venezuela, y ha ocurrido en la misma Colombia, entonces ahí sí se enojan, ahí sí se disgustan. Porque como la derecha fascista del uribismo, ya yo incluso escribí esta mañana, ya el uribismo está en campaña en su estrategia a ver cómo esa situación de Venezuela la hacen revertir y aprovechar para ver cómo generan un colapso acá en Colombia, porque al presidente Petro desde el primer día lo han querido tumbar. Están buscando las condiciones para ver cómo entrompan y logran tumbarlo a él, porque él en forma legal, con las gestiones que viene haciendo a favor del pueblo, de los mismos militares, ha demostrado que la decisión es apoyar el bienestar popular. Y ha habido unas trabas incluso en el Congreso. El gobierno de lo que se desarrolla en Venezuela en términos parlamentarios no es igual a lo que se desarrolla en Colombia, porque acá el pacto histórico es minoría parlamentaria. Pero en Venezuela, en este momento, el Congreso de la República es mayoría. Entonces, el presidente Nicolás Maduro tiene la mayoría en el Congreso de la República para sacar adelante las propuestas y por encima de más de casi 900 y pico de sanciones unilaterales que ha generado el imperio norteamericano y países que le siguen en la OTAN o en la Unión Europea. No se ha doblegado Venezuela y tendrán que dialogar con él, porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo, tiene coltán, tiene uranio, tiene oro, tiene platino, tiene emeraldas, tiene biodiversidad. Y el desespero es porque no se han podido, no han podido asaltar todos los recursos que tiene Venezuela. No lo han podido feriar como lo hacían antes. Que hacen creer que antes de Chávez, que todo era una lumbrera. Y entonces, ¿por qué se dio el caracazo? ¿Por qué la gente salió de la calle a protestar y robaba incluso comida? Porque cuando Carlos Andrés Pérez, en su último gobierno, generó una crisis tan brutal después de que hizo un préstamo al Fondo Monetario Internacional, se robaron esa plata y después la gente desesperada porque no tenía condiciones de vida dignas. Entonces, generó toda una protesta que eso obligó. Incluso ahí fue cuando después hubo una intentona de golpe de Estado del comandante Chávez. Fracasó, estuvo preso, él prefirió que se detuviera la cuestión para que no hubiera más derramamiento de sangre. Entonces, después hubo una amnistía con él y participó en el proceso electoral y ganó. El pueblo lo apoyó porque ya estaba harto de lo que venía siendo la derecha venezolana y que ha sido aliada de la derecha colombiana. Y por eso, acuérdense, cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Chávez por dos días, que casi no lo matan, después estuvo por dos días Carlos Carmona Estanga, el empresario, después se escapó para Colombia y está escondido acá, a cada clase, bien retirado. Lo que quiere decir que Colombia fue cómplice de esa barbaridad. Muchas gracias.